Ese carbonato de calcio por millones de años se va, se fue acumulando en el fondo del océano claramente y se empezó a compactar, a volver duro y forma la primera roca o la roca madre del mármol que es la caliza, ¿ya? Y a esta caliza se le siguen añadiendo sedimentos y minerales y sigue formando esta roca, ¿cierto? Entonces, por eso podemos ver diferentes colores en la roca, porque tiene diferentes sedimentos y diferentes minerales, ¿ya? Pero sigue siendo más. Muy bien. Son frutas caprichas en la federal. Estas son solo cavernas. Después, al final, vamos a pasar a la catedral y la catedral. Ah, es un lugar en el patrimonio que es la catedral. Sí. Solo cavernas. Esto es cavernas. Y bueno, esta caverna se llama La Gemela, porque la de al lado es igual, y si se fijan al medio tenemos una roca. En febrero el lago tiene más nivel de su agua, entonces un boche más pequeño que este es así, que no alcanza, puede cruzar de esta a la otra. Entonces le llaman La Gemela. En este tiempo, el verano, este lago es de origen glacial, ¿cierto? Entonces...